Bueno, es la marea baja, eso quiere decir que podemos estar aquí abajo y podemos disfrutar de esto cerca, ¿no? He estado muy cerca del supertori de Miyajima. Es súper bonito. Es muy bonito, es muy bonito. Pensaba que iba a oler peor y no huele mal. No. Se está muy bien. Se está muy bien. Lo único que huele mal aquí son los ciervos, lo demás. No huele nada mal. Y bueno, el paisaje pues es paradisíaco, o sea, montañas a topes, Hiroshima al fondo, el ferry que va por ahí. Su camino tanto de ida como de vuelta en este caso. Y bueno, también hay una pagoda por ahí cerca que aún no la vemos, pero que está por ahí. Se cubre por la naturaleza. Esto es muy chulo. Y lo más guay es que dentro de unas horas... Esto estará cubierto totalmente de agua. Sí, estará cubierto como parte y no se podrá visitar. Entonces hemos tenido suerte de que la marea baja es a la una, son ahora mismo las diez y pico y hemos podido estar aquí. Fantástico. Gracias. Gracias.